¡Suscríbete al canal! No, hay jóvenes, el caso de Abraham Ruiz, que es un chavo que tiene una gran actitud, gran disposición, que tácticamente es un joven muy disciplinado, el caso de Victorino, que es un tipo muy experimentado, pero que al final ha logrado meterse a un ritmo de fútbol importante, que ha asumido el rol de líder en este tipo de partidos. Hay jóvenes que aparecieron en el caso de Vega hoy, que tiene su debut, entonces hay cosas interesantes para rescatar. Eduardo Pérez, que viene de Sub-20, que también tuvo su debut en Copa jugando con Correcaminos en el partido de la llave anterior allá en Ciudad Victoria. Brian Martínez, que sabemos que es un tipo que no ha logrado la consolidación, pero que está en ese camino. El caso de Quesada, o sea, te puedo puntualizar hombre por hombre, porque el equipo en ese sentido creo que ha rescatado eso.